bueno estamos aquí en texas corriendo en esta calor aquí con mi cuate fer de colombia hola cuate un poquito preocupados por la intensidad de los chicos en esta pista ya que saliendo en tercera me ha funcionado en algunas sale con mejor tracción en segunda me toca porque la ayudada del freno ahí me toca duro por aquí voy como en un trencito ahí tiene mucha ventaja mira 141 quien es cha charles brunston charles brunston sí Gracias. 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 Para X que la pole. Vea pues. Buena pole position. Increíblemente aquí en Texas. Esto, pues totalmente inesperado, la verdad. Venía con unos tiempos de vuelta relativamente buenos pero... Pero pues nada, inclusive hice metidos, aunque bueno, claramente tuve una ventaja, que tuve succión un par de vueltas, que no puedo negar, pero pues creo que todo el mundo tenía esa opción. No me paso a Ramses, Ana. Me abrí para dejar a todo el mundo pasar, que después no digan que lo cerré. No, no, no. ¿Qué pasó? Otra vez. No, me volvieron pijata. Ah, se enrean, weón. Se enrean de una manera muy sucia a esta gente. Lo pueden con una línea de carrera. Uy, alguien se pasó ahí. No, perdí cuatro posiciones en una vuelta, hermano. Bueno, para nada. Quedamos seguidos. Y con el 3% de daño. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo viene? Octavo, weón Pero... bueno 3% de daño... No, pero... sí Felipe me lleva a 4.3 ¿Ya? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Estoy jugando petróleo, hermano! ¡Está en tu derecha! ¡Está en tu derecha! ¡Pero a la derecha! ¡Está en tu derecha! ¡Está en tu derecha! Two wide, left side. Clear. Okay, mate, be patient now. You will force an error, so let's just wait for him to make a mistake. Right side. Still there. Clear. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Clear. Gracias por ver el video. Gracias. Still there. Still there. Gracias. 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 Gracias.